El rencor es un tren sin destino, siempre trae malas compañías Para tener claro donde iba, he gastado más de 7 vidas Cúrame, 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 cuídame, 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 cuídame Cúrame, 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 sígueme, sígueme Suelo tener buenas intenciones, pero caigo en mis contradicciones Fui un puzzle de cristales rotos, perdido entre miles de rostros Cúrame, 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 cuídame, 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 cuídame Cúrame, 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 sígueme, sígueme, sígueme Quémame, negra llama del tiempo Cúrame la pena que llevo dentro Quémame, negra llama del tiempo Cúrame la pena que llevo dentro Cada vez que tú y yo nos vemos Le arranco cien versos al viento Por ti bajarían las estrellas Fundaría nuestro imperio con ellas Quémame, negra llama del tiempo Cúrame la pena que llevo dentro Quémame, negra llama del tiempo Cúrame la pena que llevo Cuando tú y yo nos vemos Andemos, andemos Cuando tú y yo nos vemos Andemos, andemos Andemos, andemos Andemos, andemos Andemos, andemos Andemos, andemos